¡Bravo, mi amigo! Se armó la rumba por todo el sol Se armó la rumba por todo el sol Con los rumperos vamos a danzar Con el caja hoy nos vamos a poner a bailar Se armó la rumba por todo el sol Se armó la rumba por todo el sol Con los rumperos vamos a danzar Con el caja hoy nos vamos a poner a bailar A ver la rumba por todo el sol Se armó la rumba por todo el sol Se prive en placard73 A ver la rumba por todo el sol A la noche vamos a irme a entrar Mirad mirad era linda Hoy estuja calentón Señores, señores, señores Acabamos mi tanta tierra ¡Gracias! 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 Gracias.